Ridículos los diputados panistas que el día de ayer hicieron una protesta en San Lázaro por el tema de la rifa del avión presidencial. Es que agarraron cachitos y los rompieron. Pero eso no fue la ridiculez. La peor ridiculez fue que viendo bien las fotos, realmente no eran cachitos. Eran fotocopias de cachitos. Entonces uno se pregunta, ¿y los otros cachitos, los reales cachitos, ¿será que los panistas sí los compraron, pero se los están guardando? Por increíble que parezca, parece que así es. Ya son las últimas existencias de la playera del ganso patriota. Cómprala en la tienda oficial de Chapucero. Aquí abajo te dejo la dirección de la tienda, en la descripción del video también. Y te comento que puedes pagar tanto con tarjeta como con efectivo en el Oxxo. Ridículos conservadores. Los panistas el día de ayer. Y es que hicieron todo un show en el Congreso, criticando la rifa del avión presidencial. El inicio de la 20 de cachitos. Tienen todos estos conservas, ¿no? El cachito ese incluso se lo está comiendo. Pero cuando ponemos, ¿no? Hacen el zoom. Nos damos cuenta de que no son realmente cachitos. Si no son fotocopias. Solo hay que ver, obviamente, que es completamente blanco. Así no son los cachitos, porque aquí tiene también una parte blanca. Y los cachitos son como de papel, no periódico, sino medio grisecito. Este y, en particular, el número 000000. O sea, que lo sacaron del internet. Y es que los conservas, los panistas, seguramente aplican la de Voy a romper el cachito, pero rompo la fotocopia. Porque en una de esas me gano el premio. Y, pues, es como no lo digo, ¿no? Si no son... No los tachan de idiotas. Al final, si algo tienen la característica de los panistas, es que son insólitamente miciosos. Entonces, ¿por qué romper un cachito si te puedes ganar 20 millones de pesos? No, no. En una de esas. Entonces, mejor rompo la fotocopia. ¡Ridículos! Una responsable mamá. Están llegando ahí entre los feministas. Bueno, no son solo mujeres. Estamos viendo que también hay muchachos. Pero llega la mamá. Encuentra a su hija. Y se la lleva. ¡Vámonos! ¿Qué haces aquí de Revoltosa? Revoltosa. ¡Vámonos! 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 Este es el campaño que hacemos en el que vos! Este es el campaño que estamos haciendo. Estamos alejando por nuestro derecho. Ahora, ahora están alejando que sucede que están tirando vieja, apagando el testigo, eso es lo que están hablando ahora. Ahora están alejando. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Se me da cuenta que no es México, es otra parte del mundo, porque no son policías mexicanos, pero está muy bueno el video de todos modos. México no restringirá vuelos ni cerrará sus fronteras por la pandemia, porque señalan que no hay demostración científica. Y ojo, esto no solo lo está diciendo el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, sino también hay varios estudios, incluso publicados por la revista Science, que es una muy importante y muy prestigiada revista, precisamente de estudios clínicos, señalan esto, que realmente los filtros en los aeropuertos, que cancelaciones de vuelos, no sirven en lo absoluto. No hay una evidencia científica de que hayan controlado de epidemias, por ejemplo, como lo está haciendo Estados Unidos, que empezó a cancelar los vuelos hacia China y ahorita desde Europa. No hay realmente ninguna evidencia sobre esto, que medio funciona cuando el filtro es del aeropuerto de salida. Por ejemplo, si ahorita en Italia aplican un filtro, bueno, esto podría medio funcionar, pero cuando llegan no funciona, no más no funciona. Entonces, eso es importante porque esto al no cancelar, a pesar de que haya presión de los conservadores de cancelar, no hay una evidencia científica, sin embargo, sigue habiendo movilidad, transporte, de carga, de pasajeros, de bienes y servicios, y la cuestión económica que afecta a todos, no, o sea, y se está afectando a todos, aún así no se profundiza más. Pero chequen, por eso es importante esto. Marco Cortés, y obviamente su ineptitud o sus ganas de lucrar con todo, el peso mexicano sufre caída histórica. Lo advertimos, la irresponsabilidad con la que el gobierno morenista manejaba la economía, las ocurrencias sin su tendumbre, su mal manejo de Pemex y la deuda, han dejado a México en total estado de vulnerabilidad. Sí, Marco, y no tiene nada que ver el tema de la pandemia, el tema de la guerra entre Arabia y Rusia por la petroguerra, no tiene nada que ver que Estados Unidos haya cerrado sus fronteras a Europa, y por lo tanto, eso no tiene nada que ver, ¿no? Es obrador, es obrador. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio se aprecia? Porque se va a apreciar. O cuando el precio del crudo también empieza a subir. ¿También le echamos la culpa a obrador? No, cuando las cosas van bien, ahí sí le echamos la culpa o agradecemos a las influencias extranjeras. Y cuando las cosas van mal, obviamente toda la culpa de López Obrador. Vaya, la pandemia es culpa de obrador. No sé si se habían enterado. Ayer este señor, el Sultán Naranja, empezó a difundir un vídeo, precisamente señalaba, ¡No! Y todo el mundo dice, ¡Es que hay más pacientes de los que están reportando! ¡Me lo dijeron las estrellas! ¡Me lo dicen cadenas de WhatsApp! Dice Samuel García. ¡Ah, no! Es que en las cadenas de WhatsApp, ¡Ay, cómo no! Ahí siempre se defunde información veraz y correcta. ¿Qué pruebas tiene que oculta enfermo? ¡Ninguna! Dice, pero ni tus votos en Nuevo León. Porque estos siempre juegan finalmente a la paranoia, al nervio, al miedo. Este, porque así piensan que van a tener pues mayor votos. Y fue él, aparte, por cierto, que estaba, o sea, tiene unas ganas de lucrar, Samuel Garcías, con el tema de la pandemia, que hace unos dos semanas estaba distribuyendo cubrebocas naranjas. O sea, por increíble e insólito y absurdo que parezca, o sea, que por cierto no se ven para nada los cubrebocas, para pacientes sanos, pero bueno, estaba distribuyendo así las cubrebocas. ¡Wow! Esto no lo van a publicar los chayoteros, ¿no? Y bueno, aparece la gasolina en 11.79. ¡Wow! La premium en 13 pesos, bueno, 12.99. Dicen 16.29 y señala. En Ciudad Juárez y sigue bajando. Publican chayoteros de Televisa y TV Azteca. Dicen, según los chayoteros, ¡No! Nosotros estaba llegando el inicio. O sea, sí, claro, el Universal ya está publicando que está bajando la gasolina. ¡Pásame el favor! O sea, los publican, como siempre, en una... Tal vez en la página electrónica, perdida por ahí, pero realmente nunca aparece en las primeras planas. No aparece tampoco con ningún analista financiero. Ha hablado sobre esto. Nadie ha comentado esto. Incluso hace una semana estábamos hablando de que cómo estaban impulsando el tema del gasolinazo por este aumento del IEPS, bla, bla, bla. Pero eso sí, nadie dice nada de esto, del desgasolinazo. Un efecto positivo, entre todo, del desplome de los precios del crudo. Sí, México es un país exportador de petróleo, por lo tanto, no se afecta. Afecta, que se caiga el precio, pero somos todo el mundo consumidor de energéticos y nos beneficia. Aquí hay, pues, una compensación, por así decirlo. Nos afecta por un lado, pero ahorita nos están beneficiando. Y la primera es que nos beneficia, porque hasta antes que llegara López Obrador, los gobiernos neoliberales nunca hacían esto. Permanecían altos los precios de la gasolina, aunque bajara el insumo principal, o sea, el petróleo. Pero ahora no, ahora están cayendo muy, muy claramente. Antes de salir de gira, dice, les comparto esta buena noticia. Ya fue aprobado el T-MEC en Canadá, primero en la Cámara Baja y recientemente en el Senado. Hoy ese es un video que acaba de subir el presidente López Obrador. Está largo, no vamos a ver el video, pero vale la pena comentar el tema. Y es cierto, Canadá, que a Justin Trudeau se encuentra ahorita en reclusión, está en una autocuarentena, a pesar de que no tiene síntomas, no va a pasar una grave, estoy muy seguro de eso. Pero bueno, finalmente es la moda. Aprobó la Cámara, el Senado y los diputados allá en el Parlamento de Canadá, en una sesión fast track, el T-MEC. Y después, lo interesante es que se fueron a un receso por las próximas cinco semanas. O sea, aprueban el T-MEC y después por el tema de la pandemia, cierran la Cámara y se van. Pero aún así lo aprobaron. Eso significa que ya va a empezar a operar, según yo, a partir de abril el T-MEC. Van a ser como 30 días, más o menos, y ya va a haber certidumbre. Y esto va a ser una herramienta indispensable. Si antes era importante para México, ahora es importante para Estados Unidos y para Canadá también. Porque ya una vez operando el T-MEC en próximo mes, supongo ya en aquel, en un mes más, Estados Unidos va a estar ya saliendo de la epidemia, ya va a pasar lo peor. México tal vez esté en ese momento en lo más duro de la epidemia. Canadá tal vez. Pero va a entrar una operación el T-MEC. Y esto va a generar un efecto muy positivo para la economía de toda la región de Norteamérica. ¿No? México, Estados Unidos y Canadá. Ya aprobado, ya operación. Y ahora saliendo de todo esto, porque eso ha puesto frenos en toda la economía global, pues va a haber un incentivo muy importante para que las grandes transnacionales finalmente inviertan, pues en México en gran medida, pocos Estados Unidos y también Canadá. La verdad es que esto es una gran noticia y es en el mejor momento, en el momento más oportuno que se va a poner una operación. Adiós hijo, cuida a tu madre. Me ha dado el COVID, como diría Mauricio. Y solo tengo un 98% de posibilidades de sobrevivir. ¡Ah, qué bueno! No, 98% es como 99%. Está excelente este meme. ¡Se desploma el crudo mexicano! ¡Oh, Dios mío! Borolas, ¿qué pasa? ¿Qué hiciste? ¡Ay, Borolitas! La verdad es que eres una fuente inagotable de memes. Países del mundo en donde la oposición está enojada porque nadie ha muerto de la pandemia y por ende no pueden culpar al gobierno. Bueno, también en otros países no ha habido muertos. Realmente, entre todo, son contados los muertos, son más contados los países. Pero la verdad es que aquí hay un frenesí, una desesperación para que la oposición, para que ya haya un muerto, por favor, lo ruegan, ruegan. O sea, qué miskinidad, imagínense. Ruegan que alguien muera por la dichosa pandemia para que digan. ¡Se los dijimos! Dijimos que tenían que poner medidas más estrictas, filtros sanitarios, cancelar todo, cancelar la mañanera. ¡Villavín! Ahí están los muertos. O sea, les surge. Pero, pues, desafortunadamente para ellos no había ninguno, afortunadamente para todos los millones de mexicanos. Cuando crees que te espían y sale el mou con la coronita del pan. ¿No? Pero solo tu mismo partido. Literal, le salió el tiro por la culata a los panistas. ¡Idiotas! ¡Qué imbéciles se vieron! Rechaza Guanajuato Consejos de Seguridad, señala la Secretaría de Gobernación. Y, por cierto, también otros estados como Yucatán. Igual rechaza las recomendaciones de salud. Incluso ha señalado, suspendió el tango turístico. Va a poner filtros sanitarios en los aeropuertos. Creo que van a cancelar otros eventos. Otro gobernador como el de Galisco igual está haciendo otras cosas que no son recomendadas. Entonces, como que veo que hay un interés, una intención muy perversa de gobernadores conservadores. De generar más pandemia, caos, problemas en sus respectivos estados. Genera más miedo, ¿no? El propio Samuel García de Nuevo León también. Como una forma de contrarrestar como que la serenidad. Como que hemos visto al presidente, al gobierno. De que, bueno, las cosas, digo, las que estén muy bien, van a ponerse un poco peor. Pero todavía no hay bronca. Diría un gobernador muy famoso aquí en Tabasco. Duerman tranquilos, pero estén alertas. Un poco lo que dice este, el gobierno. Pero no, hay un interés claro de mayor nerviosismo. Y bueno, en el caso de Guanajuato, imagínense que no solo tiene el problema de la pandemia. Creo que es el menor de sus problemas. Un gran problema de inseguridad. Y aún así rechaza al Consejo de Seguridad. Digo, si no es. Este pedestre gobernador que se ha revelado como uno de los peorcitos del pan. Y vaya, eso es mucho decir. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA. Envíe un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección. Gracias.